Llevame el viento El trupe otro chugar En tela borrina susurría el orbayar Lo desconocío, güey, tatobia per llegar Cierra los huellos, vamos juntos a esnalar Con los míos mares puedo hacerte sueñar Con los cielos bien fuertes, no les deseas escapar Con los cielos bien fuertes, no les deseas escapar Nes dicho garves los sueños estalar Onde la noche duerme, onde la yunde el díañaz Onde en el cielo una chorada Y un deseo de brillar Entre cientos de estrellas Vamos juntos a volar Nes dicho garves los sueños estalar Onde la noche duerme, onde la yunde el díañaz Onde en el cielo una chorada Y un deseo de brillar Entre cientos de estrellas Vamos juntos a volar En la noche duerme, onde la noche duerme En la noche duerme, onde la noche duerme Onde en el cielo Onde en el cielo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.